... Mañana jueves continuaremos con esta situación borrascosa... ...en toda la provincia burgalesa... ...en la zona de la sierra pueden producirse precipitaciones... ...en forma de nieve con temperaturas... ...en torno a los 5 grados de Quintana Roo de la Sierra... ...o los 6 de Salas de los Infantes... ...mínimas de un grado... ...en la ribera del Duero... ...lluvias generalizadas en toda la comarca... ...temperaturas más suaves con 8 de Máxima... ...en Aranda de Duero o Roa... ...mínimas de 1 o 2 grados. En las comarcas de los ríos Odra y Suerga... ...cielos muy nubosos con lluvias generalizadas... ...temperaturas máximas de 6 grados... ...en Santa María del Campo o Castrojeriz. En la capital cielos nubosos y posibilidad de chubascos... ...que pueden ser en forma de nieve... ...máxima de 6, mínima de 2... ...en el este provincial Irabureva... ...lluvias generalizadas... ...temperaturas máximas de 5 grados... ...en Mirada de Ebro o Treviño... ...4 en Belorado... ...mínimas de 0 o 1 grado. Ya en el norte provincial... ...lluvias generalizadas en toda la comarca... ...temperaturas máximas de 3 o 4 grados... ...en Medina de Pomar o Villarcayo... ...mínimas de 1 grado negativo... ...en Espinosa de los Monteros o Frías... ...la cota de nieve se sitúa en los 900 metros... ...de cara a los próximos días... ...situación muy similar... ...con precipitaciones generalizadas... ...que pueden ser en forma de nieve... ...descendiendo la cota a los 500 metros el viernes... ...o a los 300 el sábado o el domingo... ...temperaturas que descienden de manera más acentuada.